¿Qué es la sociedad? La sociedad es la sociedad y se generan las condiciones. Hoy estamos en las condiciones de dar un nuevo salto a una nueva generación en la ley de transparencia y de rendición de cuentas de parte del gobierno de cara a la sociedad. Y por supuesto en una etapa de madurez de la participación de los ciudadanos. Porque el acceso a la información por supuesto implica la responsabilidad del que ejerce los fondos públicos de cara a la sociedad. Del que fue electo o que se le encomendó una responsabilidad del que fue electo para administrar los fondos de la propia sociedad y tener gobernanza. Pero al mismo tiempo requiere una madurez en la participación de la sociedad. Y una madurez para que la información sea al mismo tiempo de ser clara, transparente, no lleve usos de tinte político. Y hoy que estamos en un año electoral en Baja California, tenemos que también darle orden a la participación ciudadana para el progreso, para el desarrollo de Baja California. Entonces estamos en condiciones de dar un siguiente paso muy maduro y un paradigma que Baja California ha puesto el ejemplo en todo el país. ¿Alguien más? Recibimos una carta de nuestros homólogos empresarios de la Confederación Empresarial Venezolana. Allá es conocida como Fede Cámaras. Nosotros nos hemos solidarizado con ellos durante todos estos años acerca de su lucha por la libertad de emprender. Evidentemente, la muerte de un jefe de Estado es impactante y es una ocasión de duelo. No nada más nacional, sino debe ser, por el respeto a todas las instituciones y las naciones, debe ser un duelo internacional como lo ha sido. Manifestaciones de duelo se han tenido de todas partes del mundo. Efectivamente, algunas empresas mexicanas han sufrido el cambio de política pública que se dio en Venezuela en los últimos años. Y no nada más las empresas mexicanas, como decía, las propias empresas venezolanas. Nosotros sabemos que en los próximos días se convocará nuevamente a elecciones y se estará debatiendo el modelo de país a seguir. Nosotros confiamos en que en cuanto a lo que nos corresponde, como empresarios mexicanos con inversiones en Venezuela, tengamos la oportunidad de invertir, de desarrollar empresas y que se regrese a un clima de la libertad para emprender con la responsabilidad que nos caracteriza, por lo menos la propuesta de los empresarios Coparmex. El respeto a los procesos internos del país, pero siempre en la mira de que nosotros proponemos la vida democrática, participativa, con libertad y con responsabilidad.